Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cual es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. Slenderman es una de las criaturas más extrañas. Su apariencia es muy tenebrosa, ya que su rostro está totalmente cubierto. Se dice que puede estirar su cuerpo, haciéndose muy enorme. Existen muchas historias donde afirman que esta criatura ha existido desde hace muchos años atrás. Además habría algunos videos que confirmarían su existencia. Es por eso que hoy veremos... Se dice Slenderman, captados en cámara, en la vida real. Número 1 Un sujeto, pudo capturar en video un suceso paranormal, el cual jamás olvidará. Resulta que este señor, se encontraba haciendo mantenimiento a la autopista, por la fuerte nieve que había caído un día anterior. Mientras realizaba su trabajo, sacó su teléfono, mirando sus redes sociales. Cuando sorprendentemente, una criatura muy tenebrosa apareció. Luego de unos segundos, este monstruo desaparece misteriosamente, para sorpresa de esta persona. Número 2 La cámara de un automóvil, logró captar algo muy curioso. Resulta que una jovencita, salió a visitar a su madre, la cual vivía un poco lejos de la ciudad. Mientras conducía por la carretera, algo muy raro sucedió. Si podemos apreciar el video, nos daremos cuenta, que alguien se encontraba en el camino. Las imágenes no son muy claras, pero la joven que logró captar este hecho, afirma que se trataría de Slenderman. Y este video, sería una prueba de su existencia. Número 3 Este video, fue subido hace poco tiempo, y en la actualidad, sigue causando gran polémica, sobre la posible existencia de estas criaturas. Como podemos observar, unos jóvenes estaban grabando, por un lugar abandonado con su teléfono. Mientras los minutos pasaban, nos imaginaron lo que sucedería. Por increíble que parezca, el personaje de Slenderman, aparece detrás de uno de ellos. Sin pensarlo dos veces, salieron huyendo del lugar, ya que según afirmaron, era una horrible criatura. Número 4 El siguiente video que podrás observar, te pondrá los pelos de punta, así que presta mucha atención. Este hecho, fue grabado por un par de hermanos, los cuales tendrían en video, la prueba de la existencia de esta criatura. Según lo que podemos ver, ellos se encontraban a oscuras en su vivienda. Para sorpresa de estos jóvenes, esta criatura aparece en la cocina de su casa. Luego de unos segundos, al ver este espantoso suceso, salieron a pedir ayuda a sus vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5 Un grupo de amigos, se encontraban jugando algunos videojuegos en su nueva consola. Al pasar un par de horas, se les antoja un bocadillo, así que se dirigen a la cocina. Pero no se imaginaron, el gran susto que se llevarían. Asombrosamente, pudieron ver a un sujeto muy extraño, con una apariencia terrorífica. Luego de grabarlo con su teléfono, subieron el video a internet, donde algunas personas, reconocieron a este personaje, llamado Slenderman. Número 6 Un joven, se encontraba en casa cenando, luego de haber llegado de su trabajo. Mientras estaba disfrutando de su deliciosa cena, lograron escuchar un fuerte ruido, el cual provenía de su habitación. Entonces, por seguridad, sacó su teléfono y comenzó a investigar de lo que se trataba. Cuando ingresó a su habitación, se dio con la sorpresa de que el lugar se encontraba desordenado. Increíblemente, una criatura muy terrorífica aparece detrás de él, llevándose el gran susto de su vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de ver todos estos videos, ¿Crees que Slenderman existe en la vida real? O tal vez, ¿Son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!